Entonces Puerto Rico ha tenido una situación fiscal, gubernamental, que nos ha tocado por todos lados, y por todos lados yo sentía que teníamos que adaptarnos al cambio, más aún con el huracán María. Y yo dije, no, yo definitivamente ya tengo que hacer el podcast. Y saliendo del huracán María empecé a finales, en principios de 2018, comienzo a crear el podcast, nos cambiaron los muñequitos. Aún no me sentía con la capacidad de yo hablar de algún tema. Pero yo dije, pero tengo la curiosidad, el deseo de aprender de otras personas, y voy a tener conversaciones, entrevistas, y de ahí surge. Empecé a buscar personas con las que tenía historias de cambio, personas que son expertos en manejar el cambio, y decidí comenzar a tener conversaciones. Y de ahí surge el podcast, de ese deseo. Incluso mi vida, yo estaba adaptándome al cambio de, después de 25 años, como ingeniero, de repente cancelar mi licencia de ingeniero y hacer algo en lo que yo era cero. No tenía experiencia. Me sentía como estudiante, como novicio, como novato.